No, no Ahí al frente hay gente, vas a batir Pero esos cagiles no sé por qué están haciéndose una base si tenemos que ir al punto Ehm... ¿Le disparamos con el franco? No, 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 no Que sé, que nos vale madre, o sea, tenemos que ir al punto Ah, no está, no somos, pero bueno ¿Los ve? Sí, o sea, no, pero le dispara igual Ah, ahí está Ahí está, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Sí, 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 sí ¿Los viste? Sí, están en el... pasaron por la casa, bueno No sé si hay un... Buena, pero vente que la atormenta Sí, para allá voy, coño No, me quedé sin labrillo No los veo, bueno Pero voy a usar la madera porque el metal es para el final Oye, partía culia hasta en toda esta era frenética, bueno Loco, ¿cuántas bajas lleváis? Cuatro ¡El punto! ¿En serio? Estoy en la tormenta Estoy en la pinche tormenta, jajaki, de troll Ala, aparecimos al lado Estoy en la tormenta Tenis, bendita Eh, no, pero veo una persona ¿Dónde? Ala, casi le doy Sí Lo veo Lo sigo Vamos ¡Vamos! ¡Cúpido! Lo bajaste Sí ¿Lo bajó o lo terminó bajando? Lo van a revivir, lo van a revivir Sí Lo van a revivir, corre Mira, 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 mira lo que hago, mira lo que hago ¡Vamos! Que los van a revivir, lo están reviviendo Sí, güey, sí lo sé Bien Puta, ahora me sale, ahora se le ocurre... Ay, Martín, te odio ¿Dónde está? ¡Dónde está el piso! 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 ¡Bajé, tomá, bro! ¡Uh! ¡Mini-Wool legendario, güey! Ya, tómatela Tómala Tómala tú, es tu video Tengo lanza-cohete, tengo lanza-cohete Péscalo, por coño Bueno, bueno, eso Ven acá hay unas benditas paredes Eh... ¿Querís lanza-grana? ¡Hala! ¿Escopeta murada? ¿Querís lanza-grana? ¡Ahí hay! La Mini-Wool, ¿en serio? Si ya tengo y uno murado Ah, ya, ya, entonces, está botado ¿No tenía un fusil de asalto verde? Azul, perdón Eh... no, carnal ¿Hagámosle nuestra base? No, pero que no Que se va a cerrar en... En... En la montaña Ahí Es por mientras, güey Es por mientras Creo que se va a cerrar ahí No, no estoy seguro Es provisional, güey Es una provisional Si va a ser de madera, de hecho Vente, vente Y acá para verlo... Quedamos... Quedamos trece, güey Házate una base al lado... Házate una base al lado de la mía, ¿vale? Y así... ¡Eh, eh! Ven, 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 ven! Vi a gente Ahí había un globo y lo acaban de tomar los malditos Acá al frente, en NW330 por ahí, güey Hay gente, te lo juro Ya Que vi que abrieron un... Un suministro de paquetes O sea, al revés Un paquete suministro Un globo, güey Un globito ¡A la verga! No, de la teniposición, güey O sea, no de la teniposición, pero saben que voy No es ni gan... ¡Eh, aquí están! Literal ¡No lotОcorres! ¡A la teniposición! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Pаровoteco! ¡Que acuos! ¡Mátalo! 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 ¡Budfioti! ¡Beeeeen! ¡Riviéveme! ¡Pero hace una base! ¡Dáse una base! ¿Me dais el botico? Por favor, me dais el ¡please! Relaja la teta Vale, tú luteas afuera y yo luteo adentro ¿Vale? Para que le tires el bótico Tengo la cera, tengo la cera Vale, buena Eh, guárdala Por ahora Sí, sí, sí No tenía nada, güey Hay una mini bulla fundaria que me suelta Como mágina Güey, la partida ¿Tiene el escar? Dame la partida Bueno, acá hay una escopeta morada Bueno, si lo quieres ¿Escopeta morada? Eh, sí Pues sí, yo ya tengo Ah, vale Aguanta, he matado Eh, creo que ese fue una cabeza, ¿no? Eh, 10 ¡Hala, verga! Casi mi récord ¿Ah, 10? Sí, dígale Apreta start Y cuando apretáis start Ahí dice Gabox Y veis cuántas bajas llevo Uh, 10 Yo llevo 6 Ah, madre Eh, ok Ah, estos giles mataron a este men de acá Sí Oh, están campeando Dejé Dejé herido a un tipo, men Con el lanzacohetius A ese yo le tiré un lanzagranada Veo a alguien ¿Sabéis cómo lo hicimos? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Le quité! ¡Le di, le di, le di! ¡Le di! ¡Ven, ven! Bueno, menos mal que le dejo Porque si no te mataba ¡Viene el amigo! ¡Viene el amigo! ¡Ven, ven! ¡Ah! ¿Nos vieron? ¿Dónde está? ¡Nos vieron! ¡Que bajes! ¡Oh, sube, sube, sube! ¡Aquí vengas! ¡Venga! ¿Dónde es? Por ahí Por ahí Por donde está la pared Está construida Ah, es que tú no la ves Vale Veo, están aquí Por aquí ¿Dónde? ¡Qué di! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué di si los vi, güey! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos! ¡Vámosle! ¡Vamos! 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 Bien, lo bajaste Bueno, bajé a uno solo Dame si... ¡Ay! Si tiene venda o algo Acá hay unas vendas Pero yo también necesito Tómate un poco para ti Acá hay venda Acá hay venda para mí Hay venda para mí ¡A la verga, güey! ¡Tengo uno de escudo! La partida maléctica que se pasó Tengo uno de escudo, güey No mames Llevo 11 Yo llevo 7 Mi edad, güey Llevo mi edad No, esta partida tiene que ser nuestra Porque mira Mira cómo vamos ¿Hala? ¿El hace cohetes no lo quieres o sí? Yo sí Me estoy tomando el botiquín O sea, el... Ah, vale Es que estaba a punto de tomarte Entonces Tengo mil balas, güey No mames ¿Sabes cuántas tengo de... De rifles, de fusil? O sea, de franco tiraron Nunca había tenido tantas balas en mi vida, eh Y que soy cabrón Es que cabrón Cabrón, tío Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vente pa' acá Vente pa' acá Vente, vente pa' acá Bueno, el globo Eh, eh, eh No, espérate No, no, no No, no, no Ahí está construyendo Ahí está construyendo No, no, no Ey, no tomes el globo Lo marcaron Sí, voy a esper... Voy a esperar que suban Espérate, voy a armar una basecita De la temipositiva Allí hay dos personas, eh Eso estoy diciendo hace rato, men Se lanzó, se lanzó por el globo Hola Vale, vámonos a nosotros por el globo también Si toca Scar, ¿quién se la queda? Eh, no sé, cualquiera de los dos Vale Porque a mí me haría mucha ilusión una Scar Pero bueno, si la quieres Tocó un sniper legendario Eh, ven, acá hay un escudo Si lo quieres, eh Ah, le di al puto árbol Ven, ven, acá hay un escudo Sí O me lo tomo yo, que tengo menos Ah, vale, tómatelo tú, tómatelo tú Bueno, el puto... Sí, sí ¿Dónde estás? Tienes Scar, men, tienes Scar Tienes Scar, tienes Scar Corre, corre Corre, camión, corre No, estoy muy arriba Se tiró, ¿no? Sí, 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 se tiró Hola ¿Están por detrás? ¡La turmenta, corre! ¡Corre! ¡La turmenta! A la verga Baja con... Eh, tení lanzadera, ¿no? Sí ¿La usamos o qué? Eh, eh, eh Vente, vente, vente Ven, 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 Gicho, ven Ah, estoy Este mal, Dios mío No llego Ven Vale, estamos acá ¡Pone lanzadera! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Eso estoy haciendo! Espere, espere Ahora pone... Chao, me voy, me voy, me voy, me voy Yo también me voy Estoy tocadísimo, estoy tocadísimo Mejor córrela ¿Tení pendado o algo? ¿Tienes vendas? ¿Tienes vendas? No, venda, no ¡Venda ahí! ¡Venda ahí atrás! ¿Dónde? ¡Ahí atrás! ¡Gabriel! Me van a matar Ok ¿Te viste? No, 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 no ¡Ven! ¡No vayas! ¡No, no, no, no! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Leddy! 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 Ponle la lonzadera, ponle la lonzadera Ponle la lonzadera ¿Cómo se hace eso? ¡Vienen, vienen! ¡Joder! ¡Joder, qué pesados! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Qué asco, no! ¡Listo! ¡La puse, la puse, la puse! ¡Uy! ¡De la que se salvó el coche de tu madre! ¡No me vayas reír! Me dan, me dan y me muero Me dan y me muero, ¿eh? Me dan y me muero ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué? Es que no podía conseguir ¡Ah! ¡Me muero, me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Morí, conche tu madre! ¡Ven! ¡Por ti, de culo frenética! ¡Pues disparale! ¡Está por ahí! ¡Gabriel, confío en vos! ¡Confío en vos! ¡Confío en vos! ¡Confío en vos! ¡Vamos! ¡Confío en vos! ¡Dispárale! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Que vamos tercero otra vez! ¡Coño! ¡Bueno, esta partida la subo! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Lo odio al mamonado!